¿Por qué me amaste? Me diste vida eterna, de muerte a vida me hiciste tu pasar Hoy te alabo, siento gozo en mi alma, por todo esto te quiero yo cantar Mi Jesús, mi Jesús, qué hermoso y bueno que eres tú Me recibiste con todos mis pecados, me abrazaste, me diste tu amor Mi Jesús, mi Jesús, me protegiste, me llevaste de luz Hoy estoy limpio, libre de toda carga, por todo eso te canto mi Jesús Porque me amaste antes que naciera, porque moriste por mí en esa cruz Y por tu sangre fui yo perdonado, por todo eso te canto mi Jesús Tú me enseñaste, me diste vida eterna, de muerte a vida me hiciste tu pasar Hoy te alabo, siento gozo en mi alma, por todo esto te quiero yo cantar Mi Jesús, mi Jesús, qué hermoso y bueno que eres tú Me recibiste con todos mis pecados, me abrazaste, me diste tu amor Mi Jesús, mi Jesús, me protegiste, me cerraste de luz Hoy estoy limpio, libre de toda carga, por todo eso te canto mi Jesús Hoy estoy limpio, libre de toda carga, por todo eso te canto mi Jesús Hoy estoy limpio, libre de todo eso te canto miuno Basta de tantas mentiras, basta de tanto buscar, en todos esos lugares donde nada has de encontrar. Ya no pierda más tu tiempo, solo él puede llenar, un vacío tan inmenso que hay en tu corazón. Él es el camino que te llevará, derecho y directo a los brazos de Dios. Él es la verdad porque viene de Dios, también es la vida plena del Señor. Él es el camino que te llevará, derecho y directo a los brazos de Dios. Él es la verdad porque viene de Dios, si le abren la puerta tendrás salvación. No de más vuelta detente, no remes contra la corriente. Como lo hace tanta gente, la vida se les va. Fuera de él ya no busques, solo en él está la luz, que te alumbrará la vida y en tinieblas no andarás. Él es el camino que te llevará, derecho y directo a los brazos de Dios. Él es la verdad porque viene de Dios, si le abres la puerta tendrás salvación. Él es el camino que te llevará, derecho y directo a los brazos de Dios. Él es la verdad porque viene de Dios, si le abres la puerta tendrás salvación. Ábrete es la luz, ábrete es Jesús. Tango tirista, tango de antes Hoy cambié letra porque estoy con Dios, ya no canto tu tristeza, desde ti mando a mi Señor. Ya no canto el tango unido, pues hallé la esperanza, ni tampoco remembranza, por tu nombre nuevo soy. Hoy cambié, hoy cambié el tango triste, por el tango de mi Cristo, pues murió por mis pecados, y por mi resucitó. Él me dio la esperanza, me ha llenado de su gozo, él está entre nosotros, y hasta el tango transformó. Hoy nació un nuevo tango, sin tristeza ni traición, ese tango es por mi Cristo, y por Cristo vivo yo. Tango tirista, tango de antes Hoy cambié tu pedra porque estoy con Dios, ya no canto tu tristeza, desde ti alabo a mi Señor. Tango tirista, tango de antes, desde ti alabo a mi Señor. Tango tirista, tango de antes Levantemos nuestras manos, para adorar a nuestro Señor, palmas y companderos, cantemos juntos esta canción. Que llegue hasta su trono, como un perfume con grato honor, que llegue hasta su presencia, porque el destino da adoración. Hagamos don de corazón, con gran respeto y mucho amor, entremos hasta su satrio, dándole gloria, honra y honor. Levantemos manos, levantemos manos, para adorar a nuestro Señor, al ritmo del candombe, también se puede adorar a Dios. Recordemos lo que hizo y del lugar donde nos sacó, y tomoles muchas gracias, por la manera en que nos amó. Cantemos bien, con gran pasión, alcemos alto nuestra voz, unámonos y adoremos, para que se goce nuestro Dios. Levantemos nuestras manos, para adorar a nuestro Señor, palmas y companderos, cantemos juntos esta canción. Que llegue hasta su trono, como un perfume con grato honor, que llegue hasta su presencia, porque el destino da adoración. Hagamos don de corazón, con gran respeto y mucho amor, entremos hasta su satrio, dándole gloria, honra y honor. Entremos hasta su satrio, dándole gloria, honra y honor. Entremos hasta su satrio, dándole gloria, honra y honor. Entremos hasta su satrio, dándole gloria, honra y honor. Entremos hasta su patrón de Dios, cuantas veces de su eterno amor, pero sucio estaba mi interior, como roca era. Mi corazón no sabía, no podía entender, no llegaba a comprender, no hay peor ciego, que el que no quiere ver, no hay peor sordo, que el que no quiere oír así era, como estaba yo, soy muy sordo a la verdad de Dios. Pero hoy, tu palabra se hace viva en mi ser, día a día más y más, cada día un poco más, dentro mío yo te siento mi señor. Como un río, como un río, todo galoso que corre dentro de ti, va llevando la tristeza, va quitando la amargura, va limpiando mi cansado corazón. Cuántas veces me hablaron de Dios, cuántas veces de su eterno amor, Pero sucio estaba mi interior, como roca era, mi corazón no sabía, no podía entender, no llegaba a comprender. No hay peor ciego, que el que no quiere ver, no hay peor sordo, que el que no quiere oír así era, como estaba yo, soy muy sordo a la verdad de Dios. Pero hoy, tu palabra se hace viva en mi ser, día a día más y más, cada día un poco más, dentro mío yo te siento mi señor. Como un río, como un río, caudaloso que corre dentro de ti, va llevando la tristeza, va quitando la amargura, va limpiando mi cansado corazón. Va limpiando mi cansado corazón. Va limpiando mi cansado corazón. Satanás ya está vencido, nunca hagas el engreído, Jesús está derrotado en la cruz. Tus mentiras ya no corren, me convienes que te borres, yo te tengo por debajo de mis pies. Si me sigues molestando, si sigues escarneciendo, tomaré la autoridad que me dio él. Ya no lugaré vacíos, a esos lugares tan secos, junto a todo tu demonio te mueré. Satanás, deja ya de manotear, acéptalo, bien ahogado ya está, por más que trates ya no me engañarás. Ahora soy libre, conocido la verdad, Satanás, tu cabeza moleré. Sobre ti saltaré y te aplastaré, aunque me rujan nada, nada temeré, pues sobre ti yo me dio toda potestad. Satanás ya está vencido, nunca hagas el engreído, Jesús está derrotado en la cruz. Tus mentiras ya no corren, me convienes que te borres, yo te tengo por debajo de mis pies. Si me sigues molestando, si sigues escarneciendo, tomaré la autoridad que me dio él. Ya no lugaré vacíos, a esos lugares tan secos, junto a todo tu demonio te mueré. Satanás, deja ya de manotear, acéptalo, bien ahogado ya está, por más que trates ya no me engañarás. Ahora soy libre, conocido la verdad, Satanás, tu cabeza moleré, sobre ti saltaré y te aplastaré. Aunque me rujan nada, nada temeré, pues sobre ti yo me dio toda potestad. Yo me río de ti, cacara, cacara, cacara. Yo me río de ti, cacara, cacara, cacara. Todos tenemos un dolor, que nos fue dado por Dios, lo debe desarrollar, es tu responsabilidad. No te asustes si en el medio del camino tiene frío, pues vendrán a ti momentos de terribles torbellidos. ¿Qué querrán hacer de detener y si pueden te harán caer? No te asombres si en tu andar en fe te viene el desatino, por el fuego ha de pasar. Vendrá la prueba como un río, pero debes tú perseverar y al final recompensa tendrás. Desarrolla un pie, ese don y Dios te dará más. Todos tenemos un dolor, que nos fue dado por Dios, lo debe desarrollar. No te asustes si en el medio del camino tiene frío, pues vendrán a ti momentos de terribles torbellidos. Que querrán hacer de detener y si pueden te harán caer. No te asombres si en tu andar en fe te viene el desatino, por el fuego ha de pasar. Vendrá la prueba como un río, pero debes tú perseverar y al final recompensa tendrás. Desarrolla un pie, ese don y Dios te dará más. Y Dios te dará más. Hoy quiero contar al mundo lo que a mí me sucedió. Hoy quiero contar al mundo lo que a mí me sucedió. Hoy quiero que todos sepan que Jesús me liberó. Yo aparentaba una cosa, pero sentía dolor. Yo aparentaba una cosa, pero sentía dolor. En lo profundo de mi alma hasta que él en mí entró. En lo profundo de mi alma hasta que él en mí entró. Era una noche muy fría, soledad, sentía yo. Era una noche muy fría, soledad, sentía yo. A pesar de tener todo, vacío estaba yo. A pesar de tener todo, vacío estaba yo. Te confesé mis pecados y mi corazón abrí. Te confesé mis pecados y mi corazón abrí. Él dijo yo te perdono, por eso morí por ti. Él dijo yo te perdono, por eso morí por ti. Hoy quiero agradecerte, mi Señor, mi Salvador. Hoy quiero agradecerte, mi Señor, mi Salvador. Quiero que todos sepan que Jesús me liberó. Su verdad me hizo libre, mi alegría siento yo. Hoy quiero contar al mundo lo que a mí me sucedió. Hoy quiero contar al mundo lo que a mí me sucedió. Hoy quiero que todos sepan que Jesús me liberó. Hoy quiero que todos sepan que Jesús me liberó. Yo aparentaba una cosa, pero sentía dolor. Yo aparentaba una cosa, pero sentía dolor. En lo profundo de mi alma, hasta que él él me entró. En lo profundo de mi alma, hasta que él él me entró. Hoy quiero agradecerte, mi Señor, mi Salvador. Hoy quiero agradecerte, mi Señor, mi Salvador. Hoy quiero que todos sepan que Jesús me liberó. Tu verdad me hizo libre y alegría siento yo. He sufrido benigno y sin envidia. No se jactan ni empanecen y si irritan. No hace nada que sea indebido, no se goza en la injusticia pero si en la verdad Nunca busca su beneficio propio, ni tampoco puede guardar el rencor Todo, todo lo cree, todo, todo lo sufre, todo el pere y soporta nunca dejará de ser Así es el amor verdadero, el amor que proviene de Dios Así es, ese amor sin barrera que te brinda tu dulce Señor Vos también podés seguir su ejemplo y amar tal cual como ama a Dios Si lo haces vas a ver que en tu vida siempre habita la felicidad He sufrido benigno y sin envidia, no se jata ni empanece ni se irrita Todo, todo lo cree, todo, todo lo sufre, todo el pere y soporta nunca dejará de ser Nunca busca su beneficio propio, ni tampoco puede guardar rencor No hace nada que sea indebido, no se goza en la injusticia pero si en la verdad Así es el amor verdadero, el amor que proviene de Dios Así es, ese amor sin barrera que te brinda tu dulce Señor Vos también podés seguir su ejemplo y amar tal cual como ama a Dios Si lo haces vas a ver que en tu vida siempre habita la felicidad Si lo haces vas a ver que en tu vida siempre habita la felicidad Si lo haces vas a ver que en tu vida siempre habita la felicidad Cuídate mucho de ser engañado No es para el hombre, la gloria es para Dios Lo realmente importante es que el reino de Dios se ha extendido Que toda rodilla se doble y sus lenguas confiesen que Cristo es el Señor Deja ya tu religiosidad que a nada conduce Cristo no es religión, es un modo perfecto de vida Que debe adoptar todo hijo de Dios Siervo de Dios, ministro del Señor, tu cruel enemigo te quiere hacer caer Cuídate mucho de ser engañado Humillate siempre y Dios te exaltará Lo realmente importante es que el reino de Dios se ha extendido Y que toda rodilla se doble y sus lenguas confiesen que Cristo es Señor Deja ya tu religiosidad que a nada conduce Cristo no es religión, es un modo perfecto de vida Que debe adoptar todo hijo de Dios Yo no es religiosidad que a nada de Dios Que debe adoptar todo hijo de Dios Deja ya tu religiosidad que a la tierra Que debe adoptar todo hijo de Dios La fe de mi pastor yo voy a imitar y como él me enseñó yo voy a cantar Pues con mis propios ojos observé su rectitud y el mismo Dios del cielo después me confirmó Tan lleno está de amor que en el apuesto Cristo es grande su pasión por guardar su palabra El de los que quedan en el medio del camino es un hombre de fe dispuesto a todo por su Dios La misma fe que tiene mi pastor quiero tener para que Dios esté conmigo como está con él Como él se consagró me quiero consagrar para que Dios se agrade en mí como se agrada en él La misma fe que tiene mi pastor quiero tener para que Dios esté conmigo como está con él Como él se consagró me quiero consagrar para que Dios se agrade en mí como se agrada en él La fe de mi pastor yo voy a imitar y como él me enseñó yo voy a cantar Pues con mis propios ojos observé su rectitud y el mismo Dios del cielo después me confirmó Tan lleno está de amor que en el apuesto Cristo es grande su pasión por guardar su palabra El de los que quedan en el medio del camino es un hombre de fe dispuesto a todo por su Dios La misma fe que tiene mi pastor quiero tener para que Dios esté conmigo como está con él Como él se consagró me quiero consagrar para que Dios se agrade en mí como se agrada en él Para que Dios se agrade en mí como se agrada en él Para que Dios se agrade en mí como se agrada en él Para que Dios agrade en mí como se agrada en él Para que Dios agrade en mí como se agrada en él Creer en Dios es creer en ti mismo Creerle a Dios es creer en su palabra Hablar con él no es hablar a solas Escúchalo y a su voluntad Su voluntad no es como la tuya Sus pensamientos los tuyos no son Por cuanto todos fuimos pecadores Nos apartamos por nuestra maldad Creerle a Dios y espera sus promesas Aunque te caiga él te levantará Con tus errores y con tus ofensas Tú serás libre si escuchas su voz Él nos corrige como un padre bueno Aunque te duela después tú verás Que con su amor que no es amor de hombre Ese vacío un día llenará Clama a Dios con toda tu alma Clama a Dios con toda tu voz Él cambiará todo lo malo tuyo Y llenará todo tu corazón Comienza ya y dobla tus rodillas Clama al Señor también confésalo Que necesitas hoy mismo su ayuda Deja tuyo, abre tu corazón Sus mandamientos no son gravosos Y se resumen en pocas palabras Ama a tu Dios sobre todas las cosas Y a tu prójimo como a tu prójimo Y a tu prójimo como a ti mismo Clama a Dios porque solo no puede Vuelve a él y reconoceros Que sin su amor que no es amor de hombre Lo que tenemos es solo vanidad Clama a Dios porque solo no puedes Clama a Dios y él te responderá Clama a Dios porque solo no puedes Clama a Dios y él te responderá